Sumamente conmovido y a punto del llanto, fue como Arad de la Torre quedó al escuchar de voz de su propio hijo Luca lo que el niño piensa de él. Mis niños son, pues no sé si sean buenos, malos, como sean, pero son niños felices, son niños alegres, son niños que... Es el mejor papá del mundo. Es el mejor papá. ¿Sí? ¿Por qué es el mejor? A ver, ¿qué hace contigo? Nos quiere mucho. ¿Y juega contigo? Mucho. ¿Nos regaña? No. ¿Ustedes son traviesos? No. ¿No? Bueno, sí, sí, somos traviesos. Muy traviesos. ¿Y luego qué hacen sus papás para contenerlos? ¿Los regañan o no? No. ¿No? Nos dan un abrazo y ya. ¿Qué te digo, no? Es el trabajo de todos los días. Es el trabajo de todos los días, de estar con ellos, de verlos crecer, de dejarles algo, ¿no? Y, pues, desafortunadamente, insisto, o sea, todo el mundo muere por hacer cosas por ego, ¿no? Y yo creo que ellos nos necesitan muchísimo. Y yo estoy muy contento y yo estoy muy contento. Te amo. La violencia fomentada por muchas situaciones, verlo como una costumbre, como algo que ya nos acostumbramos a ver, pues, evidentemente, les pega, ¿no? Y el que bulea es porque lo pegan en su casa. El que bulea es el que no comprende, no tiene amor en su casa. Yo creo que todo viene desde la casa, ¿no? Desde la educación que les da. Yo trato de ser un padre que les enseña a defenderse, a defenderse cuando es necesario. Sin embargo, su primera estrategia siempre es ir a hablar con el maestro y tratar de hablar las cosas y no quedarse callados. Ya nos vamos. Tenemos una comunicación increíble, ¿no? Que eso es muy importante. O sea, que ellos aprendan a distinguir cuándo están jugando y cuándo ya los están agrediendo. Ellos mismos lo sienten, no son tontos. Pero siempre tengo que tener mucha comunicación con ellos y enfrentarlo, ¿no? O sea, que lo resuelvan y si no lo pueden resolver ellos, bueno, pues, lo resolvemos como debe ser con la maestra, platicando. Gracias.